Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Arte y Cultura en la Educación. El día de hoy vamos a hablar de unos espacios culturales que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y para ello tenemos como invitada a la licenciada Araceli Batalla Álvarez. Bienvenida a este programa, licenciada. ¿Cómo está usted? Gracias, maestro José Luis. Pues yo estoy muy bien, muy contentos. Estamos agradecidos de que nos hayan invitado a este espacio. La posibilidad de podernos acercar a los estudiantes que están, a los maestros, a las autoridades que conforman esta dirección de escuelas técnicas secundarias y que son, pues, sin duda un foro muy importante para que nosotros podamos hablar de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que ofrecemos y de lo que quisiéramos que todos los que nos ven y nos escuchan pudieran aprovechar. Porque me gustó el nombre este del programa, Arte y Cultura. Sí, el arte es fundamental, la cultura también, y al final todo lo que hacemos cotidianamente forma parte de nuestro ser y nuestro quehacer y nuestra cultura. Pero hay manifestaciones artísticas que nos muestran la sensibilidad de las personas, espacios artísticos que son el foro preciso para acercarnos a otras formas de pensar, a otras formas de crear, a otros sentires. Entonces, bueno, pues nosotros venimos aquí encantados de poder platicar con sus públicos. Bienvenida, maestra. Y para iniciar esta charla, díganos usted cuál es su papel dentro de esta dirección que agrupa a estos recintos culturales que pertenecen a la Secretaría de Hacienda y que mucha gente no sabe que esta secretaría pudiera albergar estos espacios culturales, ¿no? Sí, efectivamente. Sin duda, cuando escuchamos Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo único que se nos viene a la mente son los impuestos. Es para quienes no lo conocieron, a los que sí tenemos el referente de Lolita, ya hay gente que no sabe qué es Lolita, pero ahora todo lo que es la figura, sin duda, nos relacionan inmediatamente con el SAT, con el Sistema de Administración Tributaria, y entonces piensan que cuando les hablamos de cultura en la Secretaría de Hacienda, como que no se lo creen. Nosotros somos la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional. Esta dirección general pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué hay una dirección dedicada a la promoción cultural y al acervo y sobre todo a la Conservaduría de Palacio Nacional? Porque la Secretaría de Hacienda resguarda colecciones muy importantes que se tienen, colecciones artísticas de arte, de muebles, de objetos que se convierten en bienes culturales de la nación. Entonces, estas colecciones son resguardadas en depósitos muy grandes de la Secretaría y esta dirección general es la que se encarga de darle la promoción a todos estos bienes, de sacarlos para que la gente los conozca, de exponerlos, de ponerlos a disposición de la población para que sepan y conozcan estos tesoros. Porque tenemos tesoros de artistas destacados, muralistas también ahí en Palacio Nacional. Recuerden, está el mural, la epopeya de un pueblo de Diego Rivera, que son murales extraordinarios que forman parte ya del patrimonio nacional. Y entonces la Secretaría resguarda estos bienes culturales, los tiene en todas estas colecciones, son dos colecciones. Pago en especie, que es el programa a través del cual artistas, plásticos, creadores, fotógrafos, escultores pueden pagar sus impuestos a través del pago o la entrega de obra. Entonces, imagínense cuántos artistas hay en el país que pagan de esa manera sus obras. Entonces, se va haciendo un acopio de obras, se va haciendo una recopilación de obras que de pronto se convierten ya en este patrimonio de la nación. Tenemos actualmente en el Museo de Arte, que es uno de los espacios que resguarda la Secretaría de Hacienda, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, Moneda 4, ahí están en este momento cuatro exposiciones. Una, la de Rafael Coronel, artista zacatecano, ya fallecido. Esta exposición presenta obras de este artista que fueron entregadas precisamente a la Secretaría de Hacienda a través de este programa de Pago en Especie y está ahí una sala, no, no es una, son tres salas dedicadas a esta exposición. Está también Federico Silva, un destacado escultor que ya está al alba de los 100 años y así se llama su exposición, donde también se tiene esta exposición con este montaje de las obras que él también ha entregado a la Secretaría a través de este programa Pago en Especie. Cumplió la Secretaría el año pasado, 200 años de su fundación. Bueno, pues se presentan en otra exposición, Haciendas Patrimonio. Pinturas, muebles, cajas fuertes, artículos que parecieran antigüedades, pero que son bienes culturales muy importantes que estaban en esos depósitos. Fue la oportunidad de sacarlos a esta exposición y decir, miren, todo esto pertenece a la nación. Esta otra exposición que es la de Caminos y esa es muy emotiva porque fue como se abrió ahora que se retoman nuevamente las actividades que después de dos años de pandemia regresamos y decidimos salir a la calle, decidimos salir al viaje, decidimos ver a la familia, decidimos pasear otra vez, regresar a esta normalidad que nos retó, a esta normalidad que extrañábamos tanto y que ahora tenemos que seguir con muchas precauciones preventivas. Entonces, ahí está, la pueden visitar porque hay obras de artistas que no formaron parte, que no son de la colección Pago en Especie, que son parte de la colección Acervo Patrimonial, que por sus autores, por el significado y por el valor que representan esas obras, se convierten ya en un acervo patrimonial. Esta otra exposición, que es la de Irma Palacios, es exposición, esta que les decía que se inauguró, se llama Y en los Caminos Andamos. Y es muy bonita porque además quienes la visiten van a encontrar en los textos de sala algunos subtemas que hacen referencia a canciones, canciones tradicionales de nuestras, canciones populares, que tienen que ver con los viajes, con los caminos. Se llama Y en los Caminos Andamos y seguramente todos nos acordamos de esta canción de Y en los Caminos Andamos. Bueno, en la Galería de Arte, que es otro espacio de la Secretaría de Hacienda, esa está en la calle de Guatemala, número 8, está la exposición de Irma Palacios. Irma Palacios también, creadora mexicana, que todavía vive y que también tiene una creación artística muy importante. Tiene ahí esta exposición, la tenemos con ella, estuvo ahí presente en la inauguración. Y son más de 50 piezas de arte, digamos, abstracto que se presentan en esta exposición en un viaje a la naturaleza. Porque se habla, ella se inspira en elementos naturales, ella es de Guerrero, y entonces se inspira en elementos como el agua, como el viento, como el fuego. Entonces, hace toda una, está integrada por esta curaduría que realizaron los compañeros de colecciones, en este, como un paseo, como un paseo. La verdad, vale mucho la pena esta exposición, visítenla, está ahí en la Galería de Arte Guatemala 8. ¿Qué otros espacios tenemos? La Biblioteca Miguel Herdo de Tejada, aquí en República del Salvador, que ahorita no me voy a acordar del número, pero es el, ahorita se los doy bien, pero está en República de El Salvador e Isabel la Católica. Muchos confunden este espacio con una iglesia, no es una iglesia, es una biblioteca magnífica, abierta a todo el público. Tiene libros de fondos, de fondos que se resguardan, hay más de 20 y tantos fondos bibliográficos, bibliohemerográficos, como el de Guillermo, el de, que recientemente tuvimos ahí un homenaje. Bueno, ahorita les digo también este nombre de estos, de gente tan importante que fueron diplomáticos, que están resguardados ahí sus bibliotecas, que ellos en algún momento dijeron, yo dono mi biblioteca, todos mis acervos los dono y están resguardados esos fondos en la Biblioteca Miguel Herdo de Tejada, que además es un espacio histórico que fue pintado en sus murales, fueron en sus muros, se pintaron murales. El que pintó esos murales fue el pintor ruso Vladi. No les voy a decir el nombre completo porque es muy complejo, porque es un autor ruso, pero los famosos murales de Vladi son dos mil metros cuadrados de obras que están ahí. Ustedes, mientras están consultando algún libro, están rodeados de estos muros, de estos murales, se están inspirándose, es un espacio mágico para quien no lo conozca. Ahí se cuenta con acervos bibliográficos y hemerográficos a disposición de todo el público. Esta biblioteca no es como otras bibliotecas donde solo puedes ir y ver ya lo digital. Aquí todavía agarra uno el periódico, les dan unos guantes, unos guantes periódicos del siglo pasado y antepasado. Entonces, ahí hay tesoros históricos fundamentales. La biblioteca está abierta de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y ahí también tenemos conciertos porque hay una capilla, que es la capilla freudiana. Vladi se inspiró mucho en Freud a la hora de hacer y de pintar. Ahí yo no les hablaría de eso porque hay especialistas que nos hablan. Hay un compañero que da visitas guiadas y que les habla de todo el concepto y la inspiración y las temáticas que pintó ahí el autor Vladi. Bueno, pues ahí realizamos los fines de semana conciertos. Conciertos de música clásica, conciertos de música de jazz, conciertos de clavecín. Tenemos una propuesta que trabajamos en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y cada fin de semana la pueden visitar, pueden consultar nuestra cartelera. Les podría seguir hablando de los recintos adentro de Palacio Nacional, pero en este momento estamos en una pausa en Palacio Nacional. Tras la pandemia, Palacio Nacional ha estado en este momento en pausa, no abierto al público. Se pueden hacer algunas visitas, pero son visitas, digamos que programadas o especiales. Entonces, está cerrado en este momento. Próximamente confiamos. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la seguridad sanitaria y física de todos los miles de visitantes que anteriormente llegaban a Palacio. Entonces, estamos en este momento. Se trabaja en la renovación de los espacios culturales, de los recintos culturales, como es el recinto a Juárez, como es el recinto parlamentario, como es el Museo Histórico. Se están renovando y se están acondicionando a manera de que la gente se sienta más segura y sobre todo se pueda ofrecer visitas y accesos seguros, controlados y sobre todo que se den visitas guiadas profesionales de calidad. A un espacio que es el Palacio Nacional, uno de los monumentos históricos, cívicos, más importantes del país y que todos llegamos y cuando llegamos a la plancha lo vemos y todos nos imaginamos qué hay dentro. Son tesoros que, por supuesto, se tienen que abrir al público y próximamente estaremos dando esta oportunidad. En fin, si quieren les sigo platicando, pero creo que me extiendo mucho. Yo los invitaría a que nos conozcan en las redes sociales. Estamos en Haciendas Patrimonio Cultural, así nos encuentran en Facebook, así nos encuentran en Twitter, nos encuentran como Haciendas Cultura o Hacienda Cultura. También estamos en Instagram como Haciendas Patrimonio Cultural, en Spotify. Estamos en TikTok también como Haciendas Patrimonio Cultural. Y tenemos una página en la cual pueden ustedes consultar nuestras actividades. Tenemos ya actividades presenciales todos los fines de semana. Entonces, ahí también hay conciertos en el museo, que también es un espacio que tiene un patio maravilloso que nos da la oportunidad incluso de estar a sana distancia disfrutando de la música y de obras de teatro. Entonces, nuestra página es www.gov.mx, diagonal, Palacio Nacional. Así, corridito todo. Ahí consulten nuestras carteleras mensual. Tenemos una cartelera mensual. Tenemos también productos, contenidos audiovisuales que realizamos durante la pandemia, porque todos, así como ustedes, todos le entramos a lo digital y a lo audiovisual. Y le aprendimos también, ¿no? Entonces, ahí están talleres que desarrollamos para los niños en casa, para jóvenes, para todo aquel que quisiera, por ejemplo, hacer algo o aprender algo de arte. Ahí está. Hay una oferta de talleres ahí. También están las cápsulas que se realizaron de temas históricos, porque sin duda el Palacio Nacional es todo un recinto que alberga mucha de la historia fundamental de nuestro país. También realizamos esos apoyados y sustentados con los historiadores de la conservaduría de Palacio. Entonces, hay contenidos que valen mucho la pena, conciertos, presentaciones. Hay una oferta ahí. En nuestro canal de YouTube también pueden ingresar, Haciendas Patrimonio Cultural. Y, bueno, en fin, pueden conocernos y darse cuenta que Hacienda, que la Secretaría de Hacienda, va más allá del cobro de impuestos, asignación de presupuestos, planeaciones y demás. También tiene arte y cultura. Hay un programa que ya está retomando actividad o fuerza después de la pandemia, que es precisamente la Noche de Museos. Efectivamente, tenemos la Noche de Museos, que mes con mes, el último miércoles de cada mes, convoca la Secretaría de Cultura también de la Ciudad de México, y a la cual nos hemos sumado durante, incluso hasta durante la pandemia. Estuvimos también ofreciendo actividad en línea. Tenemos dos visitas guiadas. Una que va a ser a la Galería de Arte, a la exposición de Irma Palacios, Paisajes Esenciales. Y otra que va a ser un recorrido, también una visita guiada a la exposición de Hacienda Es Patrimonio Cultural. Esas dos visitas guiadas las dan los compañeros de servicios educativos, que de verdad vale muchísimo la pena porque es otra forma de acercarnos al arte, a estas expresiones, a esta propuesta de estos artistas. Y son a partir de las 19 horas. La magia de la Noche de Museos es que podemos visitar los museos hasta las 9 de la noche o incluso unos hasta las 10 de la noche. Es decir, no se cierra como tradicionalmente en sus horarios de 5 o 6 de la tarde, sino que se mantienen durante ese día hasta las 9, 10 de la noche, ofreciendo actividad, abriendo sus puertas a las exposiciones. Y entonces queremos aprovechar que tenemos dos espacios ahorita con estas exposiciones, la Galería de Arte y el Museo de Arte, uno en Guatemala 8 y el otro en Moneda número 4. No nos podemos despedir sin antes agradecer al Director General de Educación Secundaria Técnica, al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades para la realización de su programa. ¡Suscríbete al canal!